Se realizó en el Centro de Convivencia Ciudadana una exposición liderada por el docente Ronald Chinchilla Vélez, experto en astronomía, que es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo. Este espacio estuvo dirigido para niños, jóvenes y adultos que quieren recordar y aprender las leyes de los movimientos universales del sistema solar. El día de hoy en la ludoteca es compartir con un grupo de estudiantes de un colegio el amor por la astronomía. Básicamente hablamos del sistema solar, de la luna, de las fases lunares, del sol, cómo se produce la energía en el sol y cómo es la comparación de los tamaños entre cada uno de los planetas de nuestro sistema solar. A la ludoteca del Centro de Convivencia Ciudadana se hicieron más de 20 estudiantes de grados de primaria de una institución educativa de Barranca Bermeja. En este espacio educativo el docente de astronomía llevó en físico un planetario para editar una charla frente a la importancia del sistema solar. Digamos la astronomía es ese gran paraguas pero esto aplica para muchas áreas. Pero básicamente la divulgación de las ciencias, en particularmente la astronomía, es porque le ayuda a uno a comprender el lugar donde nos encontramos en el universo. La importancia que tiene el cuidado de nuestro medio ambiente, el preservar el planeta que hasta ahora es el único que tiene vida. Y porque ayuda, definitivamente ayuda a inspirar. Los planetarios hoy en día son la mejor herramienta para inspirar a los niños, jóvenes y en total a la población al amor por la ciencia y básicamente por la astronomía. El profesor Ronald Chinchilla busca por medio de estos escenarios educativos incentivar a colegios públicos y privados de Barranca Bermeja para que se motiven en conocer sobre estas temáticas de la ciencia y la importancia del medio ambiente en el planeta Tierra.